Estar contigo. Mira, el día de ayer, Manuel, estuvimos en el colegiado, sí, y falló, ya dieron la determinación y le negaron el amparo al ayuntamiento del centro, al síndico de Hacienda, sí. Esto confirma la sentencia del 9 de agosto del año 2010, donde es la ilegalidad de los permisos del uso de suelo y, por ende, la demolición del edificio. Mira, entonces ya no tendría otra posibilidad del ayuntamiento de interponer algún otro recurso para resolver esto o frenar este procedimiento, ya después de esto que resuelve el colegiado que nos comentas, ¿se termina, se tiene que ejecutar la sentencia? Sí, este, después del amparo mañoso que pusieron las autoridades, este fue el último amparo en revisión, no tienen absolutamente ninguna, este, otra estrategia que puedan hacer de ley, ¿ok? Y la sentencia se tiene que ejecutar, sí, y el día de hoy, inclusive, así lo dice la sentencia, este, el presidente municipal tiene que clasurar el Sport City, sí, y este, derrumbar el Sport City. ¿Cuáles son los plazos, Héctor? A partir de ahora, ¿cuáles serían los plazos después de estas, de que se le niegan el amparo y que ya no hay otra posibilidad ni recurso? Bueno, nosotros vamos a presentar el día de hoy, este, una promoción en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde vamos a pedir la ejecución de la sentencia, ¿ok? Y ya la autoridad, el Contencioso Administrativo, dará instrucciones al presidente municipal para que clausure y derribe y pague los daños y los perjuicios. En otros casos, ¿cuáles son los tiempos? ¿Qué podríamos esperar? ¿Esto es inmediato, se ejecuta inmediato o se lleva más tiempo? ¿Será hasta el próximo año? Licenciado. Sí, buenos días, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Este, efectivamente, los tiempos ya ha llegado la hora de la verdad para el señor presidente municipal, puesto de que se le va a solicitar hoy mismo al Tribunal Contencioso Administrativo para que proceda a la ejecución de la sentencia. Una vez que le notifiquen el procedimiento de ejecución, el plazo debe ser de manera inmediata. No debe haber más tiempo para retrasar esta resolución. Una vez que se notifique, tendrían que proceder de inmediato las autoridades, en primer término, a clausurar. El Ayuntamiento de Centro clausuraría y posteriormente al derribo. Unos días más se debe de sacar sus cosas, notificar a los clientes y todo, y demoler el edificio. Pero tú también solicitabas una indemnización. ¿Tendrían que ocurrir también esta indemnización? Paralelamente, sí, nosotros vamos a presentar nuestra planilla. Espero que por ese lado las autoridades no vayan a hacer de las suyas como lo hicieron con el edificio. Y paguen a tiempo y sean conscientes de que se tienen que pagar los daños y los perjuicios a los que están condenados a través de un colegiado. Entonces, ya no hay más que hablar del asunto, ya hay una sentencia que se confirma y que se tiene que ejecutar. Es correcto, así es. Así es, exactamente. Ya no hay absolutamente nada, Emanuel. ¿Qué más nos quieren decir esta mañana? Eso demuestra, en el fallo que ha dictado el Tribunal Colegiado el día de ayer, en el que niega el amparo al síndico del Ayuntamiento del Centro, demuestra la falsedad con la que se ha venido conduciendo el Ayuntamiento del Centro, de que no tenían conocimiento, en fin, retrasar el procedimiento a costa de todo. Y ahora vamos a tener la respuesta, a ver qué dice el señor presidente municipal para seguir con su idea de no cumplir con la sentencia. La sentencia se debe cumplir porque es una resolución que debe de acatar cualquier autoridad. Si no la acata la autoridad municipal, ¿qué procede? Independientemente de que no quiera acatarla, quiero comentarte, Emanuel, de que vamos a presentar una denuncia ante el Ministerio Público Federal por la falsedad de declaraciones que han venido actuando el Ayuntamiento del Centro. Porque fue evidente, y bajo sus propias palabras, de que sí tenían conocimiento de las resoluciones que se habían dictado en el Tribunal Colegiado. ¿Contra quiénes en particular? Contra el síndico de Hacienda y el presidente municipal. ¿Contra ellos dos? Contra ellos dos. Y lógicamente también con este director. Contra quien resulta responsable. Resulta responsable. Muy bien, finalmente, ¿algo más? Sí, yo quiero comentar y aprovechar, Emanuel. Fíjate que he sido, durante todo este proceso, objeto de amenazas y difamaciones. Dentro de las amenazas que he recibido por parte de varias personas, pues yo tengo miedo sobre mi persona y yo quiero, a través de estos medios, sí, señalar que si algo me llegara a pasar a mí en lo personal, a mi familia, pues hago responsable. Primeramente, sí, al señor Juan Pedro Monge, este, a Fabiela, que es el operador económico del señor Antonio Espinosa de los Monteros, al señor Antonio Espinosa de los Monteros. ¿Propietario del edificio? Sí, propietario del edificio, así es. Al señor Antonio Espinosa de los Monteros y al licenciado Ale. ¿Y por qué al alcalde? Porque he recibido amenazas, intimidaciones y todo, y yo no sé, o al que resulte responsable, yo no sé por dónde vaya a venir. ¿Interpondrás una denuncia por esto que nos estás comentando? Sí, definitivamente, la próxima semana yo tendré que interponer esa denuncia. Muy bien. Ok, y también quiero comentarte que he recibido también difamaciones donde se me ha dicho que yo utilizo cualquier tipo de droga, enervantes y todo, y yo estoy en la mejor disposición y les digo a todas estas personas que me han difamado que estoy dispuesto a hacerme cualquier tipo de exámenes en los laboratorios que quieran, sí, cualquier tipo de examen para que puedan corroborar si consumo o he consumido cualquier tipo de droga o enervantes, sí, y que quede ya de una vez por todas este limpio esa situación de manera. Bien, Héctor, pues abogado, yo les agradezco mucho su presencia, que nos mantengan al tanto y estaremos a la expectativa de ver qué ocurre a partir de ahora que se haga la notificación, si la acatará el ayuntamiento de centro y procederá a la clausura y al derribo y a la indemnización o no se acatará y pues lo que resulte, por supuesto. Sí, hay que recordar que el mismo presidente municipal dijo que cuando la sentencia estuviera firme iba a cumplir con la sentencia. Ya llegó el momento. Ya ha llegado el momento y vamos a ver si dice la verdad y ya cumple. Héctor Aceves. También William López. Les agradezco su presencia. Buenos días. 841. Voces del Rey Dulces y Salud.